VirCamp es una herramienta que usa gafas de realidad virtual para poder explorar el campo visual. Soy Fátima, soy estudiante de Ingeniería de la Salud y en esta ingeniería somos un nexo entre la tecnología y el área sanitaria, algo que ha sido motivo para poder crear un software que pueda mejorar las pruebas que hay actualmente en los hospitales. Durante mis prácticas en el hospital en el área de oftalmología me di cuenta que muchas veces la prueba que allí usan, que son unos campímetros que van poniendo distintos estímulos en el campo visual del paciente y él tiene que apretar el botón cuando los ve, esa prueba a veces era muy poco fiable porque el acto de coordinar la mano con el estímulo a veces generaba fallos. VirCamp usa las gafas de realidad virtual aprovechando el seguimiento ocular para cuando el paciente se le muestre un estímulo pueda simplemente con el ojo poder mirar a ese estímulo y volver al punto de fijación. De esta forma no necesitaría apretar a ningún botón y entonces no habría un problema de coordinación entre la mano y el acto de ver el estímulo. Y así podríamos intentar mejorar la precisión de la prueba y su fiabilidad. Además de intentar mejorar la fiabilidad, también vamos a crear una herramienta que es portable. Entonces es una herramienta mucho más accesible para personas, por ejemplo, que vayan en silla de ruedas, van a poder utilizar esta herramienta con más facilidad. También es de bajo coste, entonces podríamos distribuirla por más centros de salud y poder hacer pruebas de forma más frecuente a los pacientes que lo necesiten. Y podría ser una primera prueba para ir descartando en función del riesgo e ir reduciendo las listas de espera del hospital. Este proyecto también ha coincidido, que es mi TCG, y en él han colaborado dos tutores con mucha experiencia en este área. Y bueno, la primera fase ha sido una fase primero de intentar ver cuáles son los mejores parámetros o cómo poder mejorarlos y después cómo poder implementarlos en las gafas de realidad virtual y aprovechar todas las herramientas que estas gafas nos aportan. Después planeamos hacer una pequeña prueba y poder consultar con oftalmólogos para que nos ayuden a orientar la prueba y mejorarla y también ver si es eficaz. Este prototipo sería muy interesante poder seguir investigándolo y perfeccionando mucho más la prueba y poder ser comprado por centros de salud. En el caso de los públicos podría reducir muchísimo las listas de espera y en el caso de los privados sería una alternativa mucho más económica y podrían distribuirse muchísimas más herramientas como estas para evaluar el campo visual. En definitiva, este proyecto supondría una herramienta de bajo coste que podría ser distribuida más fácilmente y una alternativa mucho más precisa a los campímetros actuales. Gracias. 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 Gracias.